Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas. Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente. Pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal, la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal.